y un chavo que nada más no está tomando y tomando fotos vamos al museo la mitad hemos entrado la tienda harry potter y al inicio está en las varitas aquí está la de germany, la de genie weasley mira mi novio oye se ve bien hinchado Robert Pattinson Crico así es genie, me gustan los pelones lo que vamos a hacer ahorita es ir a una función de broadway y la función de el legado maldito, el libro de harry potter haz de cuenta que es la continuación de las películas lo que todavía no se ha hecho película ese libro lo hicieron fans pero la autora J.K. Rowling lo aceptó entonces se hizo como un libro más de la saga de harry potter yo no sabía eso vean que bonito está